Oh, buenos días, iglesia. Todos los que estén aquí en línea, bienvenido a la iglesia esta mañana. Oh, Dios, oh, tendremos un servicio especial hoy. Vamos a tener un servicio bonito este día. Amén. Escucha, sabes, tenemos tres protestantes aquí en la esquina. Les ofrecimos donuts y cafés porque no vamos a ser movidos por ellos. Amén. Entonces, vamos a ser buenos con ellos. No trates de poner conversación con ellos y hacer cosas. Es lo que ellos quieren. Así que vamos a poner amor por ellos, amarles, darles ánimo. Pero, escucha, tenemos un invitado con nosotros hoy esta mañana. Ella va a hablar y nos dice, es del segundo distrito del Congreso, somos nosotros. Ella habla por nosotros. Ella es nuestra representante en el Congreso de Estados Unidos. Y quiero introducirte, que des la bienvenida. Es un privilegio y un honor a Yvette Harrow darle la bienvenida. Vamos. Ok, ¿eso está prendido? ¡Ella ganó! ¡Yo gané! No, Dios ganó. Podemos celebrar esto porque Dios ganó. Yo no estaba pensando en esto. No sabía que iba a hablar. Así que yo, en verdad, es un bueno estar en la casa del Señor. De verdad, rápido te voy a decir. Sé que las cosas se ven un poco locas viniendo de Washington, pero este no es el tiempo para estar tímido porque la gente me pregunta, Yvette, ¿qué vamos a hacer? Y yo digo, yo no sé. Pero Dios sí sabe. Entonces, quiero animarte porque yo sé que ahora hay un poco de incertidumbre, pero Dios tiene un plan. Y yo quiero agradecerle a ustedes por sus oraciones, no solamente por mí, pero nuestro país, nuestros servicios, por nuestra policía militar. Todos están siendo, ustedes están siendo bajo ataque. Sabes, yo estoy orando por ti también. Porque tenemos que mantenernos juntos con esto y dejar que el plan de Dios se mueva. Así que yo estoy tan feliz de estar en esta área, este fin de semana, para que yo pudiera estar aquí esta mañana. Y yo sé que esta mañana esta iglesia está orando por mí y quiero decirte que tan agradecida estoy y muchas gracias por pensar en mí, nuestra nación, y dejar que Dios esté en el principio. Porque así atravesaremos todo esto. Gracias, pastor. Y siguen orando porque ocupamos las oraciones. Quédate aquí por un minuto, Yvette. Si tú has estado cerca de nuestra iglesia, sabes, nosotros hemos crecido, más y más gente ha venido que si podemos darle soporte a ellos, políticamente. Y sabes, nosotros siempre vemos de una espiritual perspectiva. No es político para mí, este es un mundo espiritual que está tomando lugar aquí. Estoy agradecido que tenemos una guerrera espiritual en Estados Unidos que pelea por Dios y nosotros. Quiero decir esto acerca de Yvette Harrell, la representante. Ella es la primera en 19 años, la primera de los miembros de nuestra iglesia que han corrido por iglesias republicanas. Ella es la primera que ha vuelto y nos ha dado gracias, la primera. Muchas gracias por hacer eso. Eso es increíble, gracias. Es increíble. Muchas gracias. Estamos en esto juntos. Estamos en esto juntos. Gloria a Dios. Muchas gracias, Yvette. Vamos a dar un aplauso a ella porque ella vino aquí a darnos las gracias por nuestro voto. Iba a leer esto antes que ella dijera algo, pero lo voy a leer ahora. Es un momento perfecto. En Salmos 94, sabes, el diablo siempre dice que él está ganando y siempre está perdiendo. Siempre está poniéndose para una falla mayor. Cuando él mató a Jesús, él dijo, yo lo maté, yo gané. Tres días después, él descubrió que no había ganado, sabes. Ese día cuando el diablo puso a la gente para que matara a Jesús, sabes, Jesús recibió las llaves de la vida y muerte, sabes. Entonces, cuando mis pensamientos no estaban en control, leemos en el Salmo 94, 19, yo estaba muy preocupado e intranquilo, pero tú me consolaste y me llenaste de alegría. Puede ser por otro país, puede ser algo personal en tu vida, tus pensamientos que están fuera de control. Tú tienes que agarrar la presencia de Dios. ¿Qué es lo que él hace? Él te calma. Hemos hablado de eso tantas veces, que tú puedes estar en una dificultad, frustrado con un problema, y sabes, tú tienes que agarrar a Dios por un minuto y decir, y él te calma. Alguien ora por ti y es como que es la paz que viene sobre ti, porque en su presencia, en su tranquilidad, recibimos paz. Obviamente, a todos, nos leemos aquí, Dios mío, tú no eres cómplice de jueces corruptos, que usan la ley para hacerles daño a los demás, que se unen para quitarle la vida al justo, y condenan a muerte al inocente. Por eso tenemos tantos abortos y asesinatos en bebés. Pero aquí dice, pero, pero, el Señor es mi fortaleza, mi Dios y la roca que me protege. Sabes, cuando tú siembras algo, tú cosecharás eso. La gente mala cosecha su maldad. Sabes, yo oro por paciencia, que Dios tenga paciencia por ellos, en todos nosotros. Yo oro que él tenga paciencia en los tres jóvenes cruzando la calle. Paciencia con nuestros gobernantes, que la gente que está pasando estas leyes. ¿Por qué oro por eso? Porque Dios dice, yo no me gozo la muerte de los injustos. Sabes, hay gente que dice, Jesús, ¿por qué no vienes? La maldad está aumentando. Y Jesús está diciendo, cálmate. Yo no. Soy paciente porque tengo flojeras. Soy paciente porque quiero que toda la gente venga a conocimiento. Mío, no estés agradecido por eso. Yo sí estoy agradecido. Porque si yo hubiera muerto, si yo hubiera muerto antes que yo tuviera 18, yo hubiera ido al infierno. Y estoy tan agradecido que él fue paciente conmigo. Tan agradecido por su amabilidad. Pero tú sigues sembrando, eventualmente cosecharás de eso. Ellos siembran cosas malas y cosecharán de eso. Aquí digan todos. Él los castigará por todo el mal que han hecho. Los destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios acabará con ellos. Cada quien recibirá su merecido. Cuando nosotros sembramos maíz, cosechamos maíz. Cuando ponemos... ¡Sacate! No cosechamos elefantes. Sabes, hay gente que dice, yo no... Algunos bebés se sienten como elefantes, ¿verdad? Pero nosotros producimos seres humanos. Producimos lo que nosotros somos. Cuando Dios dice aquí, Él les dará lo que merecen. Dios les dará lo que ellos han sembrado. Las semillas que tú has puesto en el suelo son las semillas que tú cosecharás. Él les dará lo que ellos merecen. Entonces, la palabra arrepentimiento aquí significa un cambio. Si tú cambias tu corazón para las cosas de Dios, es como si Dios, su perdón, la sangre de Jesús, metiera la mano y sacara esa semilla y tú no recibes lo que mereces. Pero si ellos no se arrepienten, si ellos no cambian tu corazón para las cosas de Dios, eso eventualmente crecerá y cosecharás de tu maldad. Una cosecha de eso. Y es lo que está hablando aquí. Eventualmente, si ellos no cambian, no recibirán lo que merecen. Porque tú eres... Aquí leemos, tú eres mi torre fuerte, mi escondedero. ¿Qué hacemos en estos tiempos? Tú, aunque existes con miedo de lo que está pasando en la nación, en el estado, o en tu vida, en tu familia, disculpe, corremos a la presencia de Dios. Seguimos obedeciendo y amando a Dios. Confiando en Dios. Él hace. Es como la representante de Herod dijo, Dios tiene un plan. Y cuando Satanás parece que está ganando, Dios nos dice, confía en mí. Yo he visto esto pasar muchas veces. Cuando el diablo cree que está ganando, él está perdiendo en realidad. Él está poniendo fallas en su futuro. Así que tenemos que orar por ellos para que la gente se arrepienta. Si no se arrepienten, ya sabemos lo que viene. Tú pones semillas malas, cosecharás algo malo también. Ahora, vamos a llegar a nuestro mensaje, ¿ok? ¿Están listos? He estado enseñando acerca de ser generoso con nuestro tiempo, generoso con nuestras habilidades, los talentos, que Dios nos ha dado. Y ahora, empecé la otra semana hablando de ser generosos con nuestras finanzas. Y ahora quiero explicarte algunos pensamientos. Ve conmigo a Génesis capítulo 2, 1. Aquí en la nueva versión internacional, leemos. Voy a hacerte una gran nación. Está hablando Abraham. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Voy a hacerte una gran nación y voy a hacer que tú seas una gran persona para que tú puedas ser una bendición. ¿Cuál es mi punto aquí? Dios no está en contra de la grandeza. Él está en contra del orgullo. Tienes que apuntar esto. Dios no está en contra de la grandeza. Él está en contra del orgullo. Que cuando tú llegues a un cierto nivel, Él quiere que seas una bendición. No seas orgulloso. ¿Qué es lo que dice en su palabra consistentemente? Yo resisto a los orgullosos y pongo más y más en mi gracia. Esa es su habilidad. Esa es su favor. Esa es su misericordia. Es su bondad. Pongo más y más de mi bendición en los humildes. Puedes ser una persona grande en la tierra. Una persona de poder y seguir siendo humilde. ¿Qué tan seguido vemos a alguien? Cuando yo veo a alguien que ha logrado mucho, que ha tenido dinero políticamente, energéticamente en dinero. Y alguien nos entrevista y estás como que, oh, esa persona es humilde. No son arrogantes o se creen mucho o arrogantes, ¿sabes? Son humildes, ¿sabes? Eso me bendice a mí cuando yo veo esto en estas personas. Cuando veo a alguien. Es lo que Dios quiere aquí. Aquí está el problema. Que nosotros hemos puesto en nuestra mente que como cristianos, que oramos que Dios no nos haga grandes. Es como una violación a su palabra. ¿Puedes decirte algo? No orar que Dios te promueva. Es una violación a su palabra. ¿Por qué es esto? Porque nosotros, el problema que tenemos ahora es que hemos dejado que la maldad aumente. Ellos no tienen problemas siendo grandes. El mundo no tiene problemas siendo grandes. No tienen problemas con las prosperidades. No tienen ningún problema. Ellos lo adoran. Es su ídolo. Y porque ellos han crecido en finanzas, han crecido en grandes, ahora ellos están gobernando. Dice la Biblia, cuando la gente mala gobierna, la gente se va hacia abajo. Nosotros nos vamos hacia abajo. Mi corazón se agüita cuando veo que pasan leyes que quieren matar a bebés. Mi corazón se entristece cuando veo a la gente que celebran al pecado en lugar de celebrar el amor a otros. Espero un momento. Te amo tanto para actuar así. Es como la gente que dice, que está aquí, dice, acerca de nuestra iglesia de la homosexualidad. Ellos dicen que tengamos homofobia. Yo no tengo miedo a nada. Me unen con miedo es de Dios. Y ese es un respeto por Dios. Yo respeto su justicia. Porque sé que es pura y santa. Y es el principio de la sabiduría. Es respetar a Dios. No tenemos miedo de los homosexuales. La gente piensa que los odiamos. Es el pensamiento que Satanás le pone a ellos. Que si tú estás en contra de ellos, que si tú no estás de acuerdo con lo que ellos hacen, eres una persona que los odia. No tenemos miedo, los odiamos. No es así. El amor siempre dice la verdad. Si estás manejando a una caída, está bien que yo te deje manejar por esa caída, sabiendo que te vas a lastimar. No te voy a decir, hey, detente. Me estás manejando a una caída. Y tú vas a querer seguir manejando ahí, quizás. Esa es tu decisión. Pero yo tengo una responsabilidad para advertirte, por lo menos. Escucha, si tú vas a practicar adulterio, practicar adulterio, vas a practicar homosexualidad, vas a practicar sexo, fuera de matrimonio, tú vas a vivir en eso practicándolo, deja que sea parte de él, celébralo, vívelo, y muere en eso, tú no vas a ir al cielo. El amor, solamente el amor, solamente el amor puede ser nuestra motivación para decir, espera un momento, tú no quieres hacer eso. tú no quieres hacer eso. Y ninguno de nosotros puede arrojar rocas. Sabes, nosotros hemos sido redimidos de un pecado sexual. No es tirar rocas, es decir, en amor, detente. Sigues yendo en esta dirección, vas a morir. Y va a ser peor que una muerte espiritual, va a ser una muerte espiritual. Tenemos que amar a este mundo lo suficiente para decirles la verdad. Y si ellos reciben una protesta, y si nos odian por eso, ellos odiaron a Jesús por decir la verdad. Él dice que si me odiaron a mí, te van a odiar a ti también. Tenemos muchos policías hoy con nosotros. El sheriff está con nosotros. Él está con nosotros cada domingo. Los sheriff, y me olvidó introducirte a Casey. Él es el representante de Harold. Él le ayudó a ganar la elección. Él es un buen hombre. A mí me gusta este. Chao. Válo. Él es una persona buena. Tenemos a policías aquí con nosotros también. Y sabes, siempre que me quieras decir bromas de los sheriff, de la guacina, me puedes decir, sabes, mi hijo se ha hecho un sheriff. Y él me dice bromas acerca de ustedes, los policías. Pero, así que estamos a mano. Bueno, hay veces que ellos arrestan a alguien y los odian. Los odian por enforzar la ley, por decirles la verdad. Los odian. Odian a estas personas que hacen lo justo y correcto. Y es lo que va a pasar en este mundo. Ha sido así y seguirá siendo así. Así que nosotros seguiremos venciendo esto. Estar seguros en nuestra relación con Dios y decir, hey, voy a seguir amándote. No me voy a ir hacia abajo. Tus palabras de racismo y homofobia no me van a intimidar. Así como el representante de Harold dijo, no es tiempo para intimidación. Es tiempo para la verdad y amor, para vencer esta maldad. Es un tiempo para la justicia. Se levante. Se levante en poder. Es un tiempo que hagamos algo. Y una de las cosas que el cuerpo de Cristo quiere hacer es quitar nuestros ídolos. Haz todo este tiempo de idolatría. Nuestros ídolos han sido atacados. Los deportes, dinero, entretenimiento, los ídolos han sido atacados. Y Satanás quiso ponerlo para maldad, que causa que nosotros queremos más. Dios lo está usando. Él lo voltea para nuestro bien, para retar nuestros corazones, que nosotros no adoremos a un espíritu de deporte, a un equipo de deporte. La gente en los últimos días dice la palabra de Dios, que serán amadores de sí mismos en lugar de amadores de Dios. Dios usó toda esta situación, todo este coronavirus. Él lo usó para despertar a la gente, para que vean que tenemos que adorar a Dios y a Dios solamente. Y es todo. Ve conmigo a Deuteronomio 28. Puedes poner esto por mí, por favor, aquí de Deuteronomio 28.8 Dios mandará bendición a tus graneros. La palabra bendición significa próspero, envidiable. ¿Por qué Dios quiere que la gente nos envidie? Para que la gente diga y diga, yo quiero ser como tú. ¿Qué es lo que estás haciendo? El Señor te bendecirá con graneros llenos y bendecirá todo lo que hagas. Jesús es el Señor de mi vida. Si tú quieres ser como yo, tienes que servir a Dios también como yo. Ese es el punto. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si obedece a los mandamientos del Señor tu Dios y si vives como Él quiere que vivas, el Señor te convertirá en su pueblo santo como te lo prometió. Entonces, todas las naciones de la tierra verán que tú eres el pueblo del Señor y que Él es tu protector y te tendrán miedo. El Señor te hará extremadamente próspero. Extremadamente próspero, dice la palabra. Oh, esto es bueno. Pastor Troy, el mensaje de la prosperidad, ¿sabes qué? Yo lo he dicho antes. El dinero no tiene moralidad. Es neutral. ¿Qué nos dice la Escritura? El dinero es la raíz de toda la maldad. Es lo que dice. ¿Cuál es la raíz? El amor al dinero es la raíz de toda la maldad. El amor al dinero. Y Dios nos está retando hoy. Jesús habló a más de dinero que sobre fe, oración. ¿Por qué? Porque Él sabía que el dinero y las cosas sería un reto para que nosotros adoremos a Dios o el dinero. Ahí es el reto entre elegir entre Dios o el dinero. Un reto grande que Jesús sabía. Él quería, Dios quiere que nosotros caminemos en una prosperidad extrema. Hay dos pruebas que tienes que pasar financieramente con Dios. Tienes que pasar la prueba de la pobreza. ¿Cuál es la prueba? La prueba de la pobreza. Puedes ofrendar y dar. Puedes hacerlo. Esa es la prueba de la pobreza. Porque sé que hay gente que tiene pobres con una mentalidad pobre y gente rica con una mentalidad pobre no pueden dar nada. Ellos guardan todo. Son egoístas. No tienen suficiente de todo. Y se trata todo sobre ellos. Mi nombre es Juan y me agarré todo lo que me des. Disculpen todos los Jimmies aquí. Y eso es un dicho. Pero tienes que pasar la prueba de la pobreza. Y la segunda prueba es la prueba de la prosperidad. ¿Cuál es la prueba de la prosperidad? Empiezas a prosperar. Dios te empieza a prosperarte. Tú puedes seguir dando. Veo gente que puede escribir un cheque de 100 dólares y ellos empiezan a ofrendar, a dar, a vivir una vida generosa. Dios nos empieza a prosperar. Y ellos tienen que escuchar un cheque de 1,000 dólares y dicen, no pueden hacerlo. Oh, voy a dar 700 nomás. Los otros 300 es un poco mucho. Es mucho. Y lo siguiente es que tienen que escribir un cheque de 2,000. Oh, 10,000. Y no pueden pasar la prueba de la prosperidad. Su prosperidad significa que cae en una comodidad y viven en esta comodidad porque tienen dinero y ahora tienen tiempo para hacer todo excepto servir a Dios e ir a la iglesia. Tienen tiempo para hacer todo lo demás en lugar de dar. Y no pueden pasar la prueba de la prosperidad. Dios quiere ayudarnos a pasar la prueba de la pobreza y de la prosperidad también. Pero la llave para esto es que uno puede poner dinero en frente de Dios. ¿Cuál es lo número uno? Hay siete maneras que tú eres elegible para que Dios te dé una prosperidad grande. Siete cosas que tienes que hacer. Número uno es tú eres un administrador no un jefe. Tú eres un administrador de todo lo que tienes. Un administrador. Dios creo todos los días. Cada momento que tu corazón lata, cada aliento que tengas viene de Dios. Alguna gente piensa que les pertenece a ellos. Yo creo que le pertenece a Dios. Mi aliento, cada talento, habilidad, influencia, todo lo que yo tengo es de Dios que Dios me ha dado. Soy un administrador no un dueño. Cada finanza que yo doy o recibo soy un administrador no un dueño. Tienes que tener esa mentalidad que cada regalo Santiago uno nos dice que todo buen talento viene de Dios el Padre. Cada buen regalo viene de Dios. Mi familia no soy el dueño soy el administrador. Amén. La gente yo no soy el dueño de ellos soy un administrador de la gente de la vida de las gentes. No soy un dueño de la iglesia no soy un dueño de este título pastor. Soy un administrador de esta iglesia y un administrador de este título que tengo. Si piensas que eres el dueño tú ya tienes un ídolo. Es tu dinero tu título tu tiempo tu vida. Jesús dice si tú pierdes tu vida ganarás la vida. Cuando escucha esto sembrar y cosechar y cosechar sirve si yo siembro maíz que voy a cosechar si yo planto mi vida en el reino de Dios que voy a recibir que Jesús dijo he venido a dar vida y vida en abundancia tienes que emocionarte por eso una vida en abundancia él dice porque tú nunca plantas algo una semilla y recibirás lo mismo si yo planto un tomate no voy a recibir un tomate no más voy a recibir muchos yo no lo haría si plantas un tomate tú recibes todos estos tomates y miles de semillas eso es lo que pasa es un ejemplo un ejemplo natural de cómo funciona el reino de los cielos para que nosotros podamos ver cómo funciona su reino tenemos que ver esto sabes cuando yo doy mi vida a Dios no solamente recibiré mi vida recibiré una vida en abundancia y nos dice si tú salvas tu vida tú la perderás ¿por qué? porque no plantaste nada si yo tengo una granja y no pongo semillas y tú vienes y dices oh pastor este es un buen suelo esta es una hermosa granja y me dice que estás creciendo aquí oh no yo no estoy creciendo nada no semilla ¿por qué estás poniendo agua? estoy esperando que algo crezca de la nada si tú pones agua en Nuevo México recibirás no más raíces amargas ¿sabes? ¿qué hacen estas? aplastan todo si yo no pongo buenas semillas en el suelo yo voy a perder si yo no planto mi vida yo perderé mi vida oh esto es bueno el espíritu del anticristo te dice lo contrario es por eso que el espíritu del anticristo está creciendo en nuestra nación creciendo en nuestra cultura voy a decir esto una vez más solamente el 4% de toda la gente que se hacen llamar cristianos en realidad dan diezmos en su iglesia 4% en toda la nación te preguntas por qué los cristianos están yendo hacia abajo y la maldad hacia arriba la gente está adorando al dinero y no a Dios oh paso Troy estás poniendo tus pies en mis dedos nuestro padre quiere que pongas abajo tus ídolos que pongas abajo el ídolo del dinero deja de servir al dinero Dios dice hay dos maestros ¿cuál es el otro maestro que le habla? él era fútbol otra persona no, era el dinero que Jesús estaba hablando porque él comparó a Dios con otro con otro maestro porque sabía que el amor al dinero podía desviar a la gente por eso la gente que ama el dinero no va a la iglesia todo lo que quieren es dinero oh yo caminé con 50 dólares y camino así ese pastor me quitó todo mi dinero sabes es como la gente actúa ellos ponen ese rumor de la iglesia en movimiento agarran sus formas de taches que todo lo que nos preocupamos es por dinero sabes yo me acuerdo cuando decían que éramos la iglesia pobre oh son pobres es lo que Jesús está diciendo yo toqué las canciones de los funerales yo viví como así de esta manera y tú dijiste oh míralo él no conoce a Dios él no tiene nada y después yo tuve una fiesta y tuve dinero oh él es una persona borracha y un comelón él quiere mucho yo nunca puedo agradarles dijo Jesús puedo decirte algo a ti las cosas que las cosas de Dios son locuras los que se pierden por qué diría cosas locuras locuras aquí oh yo no quiero tu forma de taxis pero ustedes se rieron porque saben que eso no es verdad esa es una mentira de Satanás ellos no dicen nada acerca del bar oh yo no escucho ninguna mentira acerca del bar oh quieren que tú te emborraches y gastes tu dinero cuando ya están en el mundo tomando yo nunca escuché cosas así oh son unos son unos es una persona mala todo lo que quiere es tu dinero y es la verdad pero yo nunca escuché nada decir negativo en contra de ellos oh él está proviendo un servicio no más tú ves como qué tan pervertido es esto este pensamiento que las iglesias quieren tu dinero pero el bar las pruebas los lugares de golf las lugares de armas ellos te aman ellos no quieren tu dinero ellos te quieren o Walmart es ridículo este pensamiento pero es la manera de Satanás de mantener gente teniendo idolatría adorando al dinero en lugar de adorar a Dios nosotros somos administradores no dueños los hombres los ricos que son de Dios recibieron sus riquezas honrando a Dios los ricos del mundo reciben su dinero por fraude mintiendo apuñalando a gente por las espaldas la gente rica que ama a Dios ellos se enfocan en Dios en sus familias y otros esos son los ricos de Dios los ricos del mundo se enfocan solamente en ellos los ricos de Dios se enfocan en Dios y otros los ricos del mundo ellos quieren incrementar sus riquezas para ellos mismos los ricos de Dios quieren incrementar para ser más generosos y hacer que sus familias sean más bendecidas cuidar de sus familias dejar un legado a sus hijos de sus hijos eso es divino eso es de Dios es divino pensar en tu familia y cuidar de ellos tener las finanzas para cuidar de tu mamá tu papá cuando se envejecen es divino hacer eso el rico del mundo quiere manipular gente con sus finanzas y el rico divino de Dios quiere bendecir a otros con sus finanzas hay una gran diferencia número tres nosotros protegemos nuestras finanzas ofrendando y diezmando vamos a malaquías capítulo 310 y ahora apareció vamos malaquías 310 no me dejes aquí colgando tengo mi vida la persona aquí está gracias el señor todopoderoso dice traigan todos los diezmos al granero que es un diezmo el 10% cuando yo tuve tenía 18 nacido nuevo sabes cada vez que yo escuchaba un predicador no nomás lo escuchaba y lo hacía él decía de qué está hablando este pastor yo tenía 20 20 visión 20 hacia arriba 20 hacia abajo hablando de versículos para poner todo en contexto entonces yo estudiaba estudié en diezmar sabes diezmar es un principio bíblico porque es un principio bíblico porque en el jardín de la edad Dios dice puedes tener todo lo que quieras excepto esto él siempre pone algo a un lado que tú no puedes tocar porque para que tú no te conviertas en un idólatra porque ese fruto tenía fruto y parecía bueno porque era así porque si fuera feo y si el fruto fuera todo apestoso no fuera una tentación tú no siquiera hubieras pensado en eso ¿verdad? no esto es algo que parece que es tuyo que parece que en realidad Dios dice que es el diezmo parece tuyo pero Dios dice que es mío hablando Dios hablando el Señor todo poderoso dice traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimentos en mi casa no es para que tú seas prospero sino para que él pueda prosperar la iglesia y así habrá alimentos en mi casa dice la palabra eso significa que Dios te puede prosperar él me prospera a mí porque yo soy una persona que ofrenda y diezma también él me prospera antes que yo fuera un pastor no porque tú diste sino porque yo di vamos ahora iglesia yo soy una persona que ofrenda y diezma y después dice esto traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimentos en mi casa la gente que aquí Dios quiere que la gente vaya al cielo y no al infierno aquí dice pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo es la primera y única vez que verás esta palabra en la Biblia pruébame pónganme a prueba es la única vez que Dios dice pónganme a prueba ¿por qué lo dice sobre el dinero? porque él sabe que el amor al dinero es la raíz de toda maldad él sabe que hay dos maestros peleando por el corazón del hombre y los corazones de las personas es el dinero el amor al dinero es el poder es egoísmo es orgulloso en contra del amor a Dios entonces aquí lo pone aquí que solamente podemos poner a prueba a Dios en esto dice el Dios todopoderoso y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo él dice aquí en Malaquías que el diezmo es mío él dice el diezmo es de Dios aunque nosotros somos administradores del 10% que nos da el diezmo es mío y mío solamente porque él lo dice para que nosotros podamos ser obedientes porque para que seamos humildes porque para que nosotros no desarrollemos el amor al dinero porque cuando estás dando constantemente es difícil agarrar amor al dinero él nos pone para que seamos exitosos y no recibamos un fallo él quiere ponernos en un lugar para que seamos bendecidos y no derrotados número cuatro nosotros debemos ser conocidos por nuestra generosidad todos deberían conocernos por nuestra generosidad quienes todos deberían conocernos vamos iglesia tú deberías ser una de las personas que da un mayor tip en la ciudad oh pastor no pastor ellos no merecen un regalo si hacen un buen trabajo si lo merecen si hacen un excelente trabajo si lo merecen siempre mi esposa se enoja un poco conmigo sabes yo voy a dejar un tip no importa qué sabes es algo en mí yo no puedo no puedo no dejar nada si dejo algo es para animarles tengo una tendencia si no están muy ocupados voy a decir estás teniendo un mal día porque wow eso no es bueno puedo orar por ti puedo animarte he dirigido a gente a Jesús en un restaurante Big Jim y yo y pastores en México vamos al paso a recibir comida en Olive Garden y sabes gente empieza a morir nadie no ha notado que yo tengo un mal día y yo digo si nosotros si notamos no te dije por qué lo he notado pero el servicio estaba muy mal su actitud era mala ella se sentó y lloró y sabes ella entregó su corazón a Jesús tú puedes hacer una diferencia cuando les hablas de un buen servicio después de eso sabes valió la pena sembramos y cosechamos inmediatamente no recibimos un buen servicio sino un excelente servicio tenemos que ser generosos en la iglesia generoso en nuestras familias incluso mi padre cuando no cuando no era creyente él sembraba a la iglesia sabes él no diezmaba pero mi mamá sí diezmaba a la iglesia cuando él descubrió 20 años después mi mamá diezmaba en la iglesia y él dijo has estado haciendo todo este tiempo dando 10% de minero en la iglesia y él dijo sí es por eso que somos bendecidos por eso que tenemos y ella dijo detente mi mamá era la vicepresidenta de un banco ella sí se sometió a mi papá y dijo ok voy a dejar de diezmar con tu dinero pues voy a seguir diezmando en el mío algo pasó tres semanas después mi mamá dijo esa cosa de diezmar ¿te acuerdas? y ella dijo sí sí me acuerdo yo no sé qué pasó nunca pregunté y ella dijo sigue haciendo eso sigue diezmando por mí yo pensé yo siento que él sabía años después él vino a conocer a Jesús uno de los soldados romanos estaba dando a la sinagoga y estaba bendiciendo a los pobres y Dios dice tomé nota de tus ofrendas y le dijo a Pedro el apóstol Pablo Pedro fue a su casa lo dirigió a Jesús todos recibieron el don del Espíritu Santo porque Dios sabía de su generosidad oh vamos ahora iglesia da gloria al Señor lee tu Biblia nosotros deberíamos ser conocidos aquí está mi punto segunda de Corintios 9 6 una persona egoísta y que cosecha de manera egoísta cosechará de una forma egoísta nosotros debemos que tener un espíritu generoso agárrate de Dios él es generoso tú te convertirás en generoso y yo lo he dicho antes yo era la persona más egoísta mis amigos nunca querían agarrar dinero de mí ellos no dirían oh tienes ahí unos billetes ocupo unos billetes porque yo iba a ser un perro con ellos como un pitbull les iba a decir hey tú me debes dos dólares yo les llamaba el siguiente día hey tú me debes dos dólares acuérdate después de un tiempo hey es modemán oh yo no voy a agarrar dinero de ti eres el peor colector del mundo yo odiaba recibir dinero o dar dinero yo no quería ir a un bar para agarrar dinero a mí me odiaba dar odiaba pedir sabes yo no quería jugar yo no quería hacer nada porque yo no tenía un buen juego y yo perdía sabes eso no iba a pasar yo no iba a apostar yo no iba a ponerme dinero porque iba a perder si Dios puede cambiar este corazón él puede cambiar el corazón tuyo sabes él me empezó a hablar de ofrendar y él me dijo ser de una persona un espíritu generoso y he conocido multitudes en esta iglesia que han recibido el mismo trato de Dios hacia ellos y él nos dice aquí en la palabra de Dios pero el que siembra mucho cosecha mucho tienes que leer el resto de eso es increíble nunca me voy a olvidar Chick-fil-A Hobby Lobby dos compañías cristianas David Green dijo nosotros somos cristianos somos personas que ofrendan el diezmo hemos dado más de lo que recibimos vamos a diezmar más y más sabes Hobby Lobby empezó a crecer crecer dimos más a la iglesia hicimos más dinero empezamos a dar más a la iglesia y nos dieron más sabes esa es su frase no podemos mantener récord con Dios oh esto es bueno iglesia no puedes mantener récord con Dios porque Dios no se queda con nada no puedes mantener récord con Dios en qué número estamos cinco pon a Dios primero Mateo 6 33 ya me lo terminamos algunos de ustedes dicen yo deciré que hubieras terminado hace 20 minutos estás hablando de mi dinero Mateo 6 33 no me voy a detener aquí esto es bueno para ti es bueno para mí bueno para ti nos dice aquí la palabra de Dios en Mateo 6 33 así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan estas cosas que no son tan importantes Dios las suplirá en abundancia que otras otras abundancias otros traducciones dicen pon a Dios primero y Dios suplirá todo pon abajo la idolatría al dinero yo agradezco a Dios que todos mis hijos yo fue una persona que diezma desde los 18 mi esposa desde que tenía 5 años desde que mis hijos recibieron un dólar ellos sabían que tenían que diezmar al dar un diamante al dar 10 centavos sabes ellos tenían que saber que tenían que suplir el propósito y el trabajo del ministerio de Jesús ellos siempre han diezmado ofrendado y dado a la iglesia sabes Donnell está siendo mucho mejor hoy gloria a Dios Donnell está aquí estamos manteniendo la oración a él cuando yo conocí a este hombre él me va a golpear un poco si tú no conoces a Donnell muchos saben quién es pero él quería pegarme él tenía un problema y él me dijo puedes orar yo le dije espera un momento tenemos que hablar algo y él estaba enojado conmigo porque hablamos de estos problemas y bueno como sea sabes que lo que mantuvo a Donnell en vida es que él era una persona dadivosa sin importar lo que él hacía y sabes Dios dijo no él le dio para que él sea bondadoso él lo mantuvo para que fuera salvo porque él era un dador era una persona que diezmaba nunca subestimes lo que Dios hace por una persona que da nunca subestimes lo que Dios hace por los que dan y ofrendan pon mi reino primero nos dice Mateo 633 pon mi reino primero pon el reino de Dios número 6 ya me lo acabamos tenemos que apurarnos ya me lo acabamos Mateo punto número 6 no pongas tu confianza en dinero o cosas cuando tú pones tu confianza en dinero tú vas a ser una persona que cae Dios dice voy a añadir bendiciones a ti y no voy a añadir maldiciones eso significa que no tengas que trabajar tres trabajos algunos de ustedes trabajan hacen tres trabajos y dicen gloria a Dios no quiero trabajar tres trabajos en verdad tú no tienes que trabajar 50 trabajos no tienes que estar torturándote para que estás tan dedicado a trabajar para el dinero que todo lo que hagas es trabajo y no tienes tiempo para tu familia no tienes tiempo para hacer nada para estar trabajando Dios dice quiero que tú disfrutes el fruto de tu trabajo si tú te agarras de esto tú vas a estarte yo trabajé dos trabajos por 15 años y yo era una persona que diezmaba y ofrendaba pero estaba preocupándome por el dinero me robó el tiempo de mi familia me lo robó me lo quitó el diablo vino para matar ultrar destruir y cuando tú te agarras de este pensamiento es lo que pasa él robó por muchos años porque yo trabajaba dos trabajos por 15 años yo estaba confiando en el dinero en el lugar de Dios sabes yo renuncié a eso y vino el tiempo de navidad y yo estaba en una transición y no iba a recibir un cheque en el mes de diciembre y sabes yo no tenía dinero para bendecir a mis hijos y yo dije Dios voy a agarrar dos o tres trabajos no puedo tener una navidad sin bendecir a mis hijos y esposa y yo le dije a mi esposa voy a hacer aquello y lo otro y ella dijo sabes yo no pienso que eso esté bien gracias a Dios por una esposa divina una esposa de Dios y ella me dijo Troy cuando vas a dejar de preocuparte por el dinero lo que pasó es que cuando empecé en el trabajo cuando fui al ministerio el pastor me pagaba antes que las dos semanas él me pagó en ventaja cuando vino tiempo para irme oh sé que estás siendo promovido vas a hacer cosas grandes para el reino pero quiero que te recordarte yo te pagué en ventaja no te debo dinero pero tú me debes trabajo yo no te tengo que pagar y yo lo hice así que yo honré eso trabajé el tiempo completo pero no iba a recibir un cheque y Dios se dio conmigo y me dijo puedes ir y preocuparte por el dinero o puedes encontrarme a mí confiar en mí tienes un trabajo no es que él me dijo que me quedara en casa y que no hiciera nada él me dijo vas a trabajar duro siempre trabajas duro pero no vas a preocuparte por el dinero iglesia esto no es broma mi esposa y yo nos reiríamos no podíamos llegar a la caja de correo sabes yo hice más dinero en ese mes que todo lo que trabajé y yo no me preocupé por las finanzas yo trabajé en mi trabajo y yo no me preocupé yo confié en Dios y la cosecha de todas las semillas que pusimos vino de vuelta a nosotros yo aprendí mucho por no preocuparme para el dinero de no estar almacenando este dinero último pero no es todo nunca camines con una actitud arrogante cuando recibas éxito nunca camines con orgullo sabes con esta mentalidad cuando seas bendecido cuando tú llegas a un cierto punto y seas bendecido una de las cosas que me encanta del sheriff y de que me encantan de Miss Cindy Fuller que es una de las consejeras de la ciudad de las jueces toda esta gente que conozco en la comunidad aquí están se levantan a un cierto punto en éxito en un punto exitoso en nivel pero el sheriff sirve aquí él está sirviendo en la iglesia todo el tiempo él no caminó aquí y dijo yo soy el sheriff paso show tú deberías hacer esto y eso no sabes yo no voy a su oficina yo soy el pastor y hago esto no 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 nosotros no nos sentimos con ese orgullo al título a qué seguimos sentimos orgullo a servir a dar a qué recibimos puso a ser a más Dios nos dio esta posición quiero que tu nombre sea grande y hacer una que tú seas una bendición para otros es lo que estamos llamados a hacer si tú puedes pasar estas siete cosas vas a ponerte en esta posición vas a ponerte en esta posición para que Dios abra una puerta para bendición en tu vida porque él pueda confiar en ti él puede confiar en ti escuchen a como cierro este mensaje aquí en línea sabes cierra tus ojos no para un experimento religioso es para quitar distracciones si estás aquí en línea quieres hacer esto aquí está el trato si el dinero ha sido tu Dios y tú has estado almacenando dinero Dios quiere salvar tu vida hoy quizás el dinero no es tu ídolo quizás es un ser humano quizás los altos y bajos quizás todo el drama se basa en lo que la gente siente por ti quizás el ídolo que tienes no es dinero es tu trabajo tu título que tú te sientes como nada si no tienes un título si tú no eres alguien en el trabajo o que tengas el título o aquello o lo otro quizás el dinero es tu ídolo ídolo quizás tú vives para hacer fiesta el bar es tu ídolo ese era mi ídolo sabes se vuelve una fiesta todos los días cuando lo haces los fines de semana no más por esos espíritus malos eso se vuelve algo malo en ti porque estás adorando a eso oh sabes sabes eso te va a destruir con el tiempo va a hacer que tu vida sea miserable la Biblia dice que aquel que da generosamente prosperará y recibirá y hay otra persona que almacena en su vida y se vuelve más y más miserable no me importa cuánto dinero hagan sabes no no importa cuántos títulos reciban su vida se hace más y más miserable cuántos ejemplos tenemos que ver públicamente antes que nosotros entendamos que solamente hay un Dios solamente hay un rey y un señor solamente hay un espíritu santo solamente hay un Dios si hay alguien aquí que está escuchando sé que estás aquí físicamente pero si estás escuchando esto si estás prestando atención esta es una gran oportunidad para rendir tus ídolos y hacerte libre de la esclavitud que te hacen sabes Dios no te hace esclavo Él te hace un hijo o una hija Él te adopta como parte de la familia por su espíritu Él no quiere esclavos Él quiere familia pero todo lo que tú adores te va a hacer esclavo sabes Él te va a abusar te va a abusar pero Dios te va a bendecir animar y te va a enviar al cielo no al infierno si hoy Dios está lidiando contigo por un ídolo y te das cuenta todos mis altibajos se basan en esta persona esta situación o aquello o lo otro no basado en cómo Dios se siente por mí de dónde viene la autoestima viene de Dios y eres tú tienes un ídolo a mí no me importa lo que la gente piense de ti o diga de ti vamos a rendir nuestras vidas a Dios y vamos a reconocer que solamente hay un Dios vamos a ver qué tanto nos puede hacer la diferencia y cuando tú vivas para el Dios verdadero tu vida cambiará completamente vamos a confiar en Dios si eres tú y tú nunca has orado recibiendo a Jesús como el Señor de tu vida hoy ríndete y di Dios confío en ti más que en cualquier otra persona yo confío en ti con mi vida si tú nunca has orado eso queremos orar contigo o quizás lo has orado y sigues saliendo o alejándote de Dios y cayendo cayendo tú estás en este ciclo hoy por la primera vez o la siguiente Dios no es un Dios de la segunda oportunidad sino de la otra oportunidad aquí o en línea en la cuenta de tres tú vas a pedir que levantes tu mano y la pongas hacia abajo y digas voy a orar y voy a ponerme a cuentas con Dios hoy y no nadie se va a poner a seguir de ti nadie te va a llamar ninguna cadena vas a recibir de esto todos vamos a poner de pie y orar pero tú tienes que reconocer que ocupas a Dios y digas yo reconozco que ocupo a Dios una, dos, tres levanta tu mano y ponte a cuentas con Dios antes que te vayas hoy gracias, gracias, gracias gracias hay alguien más gracias gracias, gracias gracias yo veo esa mano gracias gracias aquí gracias si estás en línea enviándonos un mensaje privado diciendo hey yo estoy orando me estoy poniendo a cuentas con Dios hoy ok ponte tus pies hoy vamos a salir hoy de aquí vamos a orar esto juntos vamos a decir Dios yo creo tú eres Dios y Dios solamente y que tú nos amas tú me amas a mí y Jesús personalmente murió por mis pecados tú lo levantaste de los muertos y Él está vivo tú hiciste todo eso para salvarme a mí para darme una vida en esta vida que valga la pena vivir y entregar también y darme el cielo cuando yo muera gracias y porque yo creo eso hoy por la sangre de Cristo te pido que me perdones de todos mis pecados y yo recibo hoy tu perdón y Jesús te digo a ti tú eres el Señor Jesucristo el Señor de mi vida envía tu Espíritu Santo a vivir en mí y a enseñarme tu verdad la verdad enseñarme el camino a la vida y una vida en abundancia gracias por salvar restaurarme mi vida en el nombre de Jesús que así se haga amén vamos iglesia vamos a dar gloria a Dios porque Él es bueno Él es tan bueno con nosotros estamos tan emocionados por aquellos que levantaron su mano hoy y oraron queremos ayudarte a tomar el siguiente paso en tu relación con Jesús queremos unos regalos que queremos darte a como te prepares para ir va a haber gente en cada puerta déjale saber que oraste para que puedan entregarte si alguien ocupa una Biblia nos encantaría darte una Biblia si estás en línea y respondiste a esto mándanos un mensaje privado para que podamos enviar todos tus libros si alguien ocupa oración nuestro equipo de oración estará aquí enfrente iglesia en un momento te amamos eres asombroso no podemos esperar por verte el miércoles que Dios te bendiga estamos despedidos vamos a ver